¡Suscríbete al canal! Por intenciones de proceder por el interior hacia Requena por falta de tiempo en el plan de vuelo, ¿podría hacer? Afirmo. Otro, espera, disquección 5-1, excedencia de 1.016, con el acción alito. Metro-1, recibido pista libre, siga plataforma vía rodadura principal. Metro-1, flyer 161, prueba de radio. Plataforma con la rodadura libre, con trabajos terminados. Por nuestra parte puede normalizar circuitos. Metro-1, recibido y circuito otra vez. Metro-1-Delta-Hotel, request taxi-3, motos. 69-1-Delta-Hotel, taxi-6, Bravo, vía gauge, Delta, and I confirm, new CTLT-0913. Right, to Parkinson-6, Bravo, vía gauge, Delta, and call to the CTLT-0913, Delta, and 1-Delta-Hotel. Metro-1, sí, teleconfirmo. Son dos tráficos, el tercero irá simplemente al escape, Bravo, por lo que no le afectará. Son dos tráficos, el tercero irá simplemente al escape, Bravo, víaасти, AstraZeneca, conectará. Son dos tráficos, los интересно, peroいました que no le afectará. Aquí está, aquí está, aquí está. Son dos tráficos, el tercero irá simplemente al escape. Son dos tráficos, el tercero irá simplemente al escape. Buenas tardes, 1-3-4, Wix y Romeo, el descenso 2-4-0. Acto radar, Colastro, 3-6, inicialmente. Vi Oscar Cuco, 3-0-6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!